El paro rompe la racha tras seis meses de caídas y sube en el mes de agosto. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar agosto en más de 4.427.000 parados, tras subir en 8.070 personas. La subida de agosto, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin de la campaña de verano, contrasta con el dato de hace un año, cuando el paro bajó por primera vez en un mes de agosto desde el año 2000 al descender en 31 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado ha disminuido en 11.000 personas, el descenso más acusado en un mes de agosto desde 2002, con excepción del año pasado. Además, entre los menores de 25 años, unos de los más afectados por la crisis, el paro disminuyó en los 12 últimos meses en 20.000 personas, lo que supone un descenso del 4,9%. La Seguridad Social, por su parte, perdió en agosto una media de 97.500 afiliados, lo que hizo que no se alcanzaran los 16.500.000 cotizantes. Se pone fin así a una racha de seis meses consecutivos al alza, y es que según empleo se trata de un mes históricamente marcado por la merma de la afiliación, circunstancia que se repite desde 1990.